¿Qué tal? Bueno, ya estamos aquí en el segundo día del Rola Game Expo. Todavía nos faltan algunos juegos de probar, personas por entrevistar. Entonces, pues, eso es a lo que vamos a dedicarnos hoy, ¿no? Sí, así es. Ayer nos la pasamos bien. Entonces, pues, efectivamente, vamos a ver qué podemos probar hoy. Y, sobre todo, hoy también es la premiación del mejor juego de mesa. Entonces, pues, vamos a ver quién es el ganador. ¡Gracias! Estamos aquí con Celia, que viene de parte de Kickstarter. Entonces, cuéntanos, ¿qué es lo que tú haces en Kickstarter? ¿Cuál es tu papel en Kickstarter? Yo, básicamente, llevo tres años en México promoviendo la industria del crowdfunding y, más bien, todas las industrias creativas. Básicamente, es ir a muchas ferias, festivales de cine, o sea, todo lo que tenga que ver con la creación de proyectos creativos. Y mi papel es hacer que la gente siga teniendo ganas de crear cosas. ¿Cuál ha sido la experiencia tuya, entonces, de México en esta parte del crowdfunding? ¿Le ves mucho potencial? ¿Cómo ves el campo del crowdfunding? Es muy buena pregunta. La verdad, cuando llegué hace tres años, todavía había mucha desconfianza. Y en tres años ha mejorado mucho. Entonces, sí le veo mucho potencial. Yo empecé en Fondeadora y me pasé a Kickstarter como para quedarme con la parte creativa de Fondeadora. Y esto nos ha permitido tener una herramienta que es la plataforma de Kickstarter, pues, más potente, métodos de pagos que funcionan perfectamente. Pero esta desconfianza que yo veía al inicio ha bajado muchísimo. Y en particular, el campo de los juegos de mesa, ¿cómo lo ves dentro de Kickstarter? Es un súper mundo. O sea, a mí me encanta, personalmente, como profesionalmente, venir a este tipo de ferias. Está increíble porque la gente está súper apasionada y con muchísimas ganas de probar hacer un proyecto en Kickstarter. Y desde hace unos dos, tres años en Kickstarter, la categoría de juegos de mesa y videojuegos ha explotado muchísimo. Entonces, sí, o sea, de que hay potencial, hay potencial. Entonces, ¿qué es lo que a ti te llama la atención de estos juegos en particular? Más que la cantidad impresionante de dinero que recortan, es la manera en la cual involucran a la gente en patrocinar. Habrá creadores que van a realmente querer que los patrocinadores de sus proyectos tomen parte en el diseño del juego. Y las campañas de juegos de mesa más atractivas que he visto es cuando el diseño y las reglas son fáciles de entender y que también, como llevan la campaña y su comunicación, te sientes como parte importante por ser patrocinador del proyecto. Si tuvieras algún consejo que darle a quienes quieren poner su proyecto en Kickstarter o tienen curiosidad, ¿qué les dirías? Para cualquier persona, o sea, cualquier tipo de proyecto, que sea juegos de mesa o otros tipos de proyectos, el primer consejo súper importante es prepararse. Un proyecto en Kickstarter sí se puede publicar de lunes para el martes, pero no se les recomiendo porque igual no la van a pasar tan bien y sobre todo les va quizás costar trabajo, hacer entender a la gente lo que están haciendo. Son dos cosas, preparar el proyecto, entonces entender cuánto me va a costar la producción del juego, si ya terminé mi diseño o no, qué voy a hacer luego con ese diseño, si puedo involucrar a los patrocinadores. O sea, todas esas estrategias se preparan con tiempo y esto está muy pegado al diseño del juego. Y en segunda parte, la preparación tiene que ver con la preparación de la comunidad. Entonces, alguien que hace juegos desde 10 años ya estará conectado con muchas personas que hacen juegos, entonces a él le va a costar menos trabajo difundirlo al momento que se publique el juego. Pero para personas que apenas empiezan, es importante ir a este tipo de ferias, conocer a más personas, preguntarles muchas cosas, si ya han hecho un Kickstarter, como poder tener un poco de su expertise para que la pasen bien. O sea, la idea es que sí se fundee y que sí la pasen bien, porque se puede. Bueno, pues Sule, muchas gracias. A ustedes. Bueno, aquí estamos con Alan de Bicéfalo. Un gusto volver a verte después de la XP. ¿Puedes platicar un poquito rápido de Bicéfalo, que es para los que no te conocen? Bueno, yo les platico. Bicéfalo es una tienda que nació como una forma de mejorar la experiencia de los juegos de mesa. Tenemos un montón de productos. Comenzamos con nuestros ya clásicos organizadores de juegos. De ahí seguimos haciendo Maples Custom, que también ya se conocen muchos. Tenemos un montón de modelos para diferentes juegos. Y nuestro servicio de pintura de miniaturas. De hecho, ahora estuvo padre porque nos invitaron a pintar el trofeo de la Expo, al Premio a Juego Internacional del Año. Entonces pintamos los tres quetzaleras. Y en específico, en esta ocasión, aparte de que estamos empezando a diseñar juegos, venimos a presentar una aplicación que básicamente queremos que sea como una navaja suiza para juegos de mesa. De hecho, vemos que tienes ahí el demo de la app. Así es. A grandes rasgos podemos ver que traduces cartas. Platícanos más a detalle de esto. Sí, es una idea que ya tenía como año y medio en la cabeza y no había encontrado la forma de materializarla. Y ahora que ya estamos más dedicados de lleno y más centrados, encontramos la forma de programarla. Sí, tiene un traductor de realidad aumentada. Nos aseguramos que el texto funcione para el juego. Y pues uno pone la carta y se ve perfectamente la traducción. Otra función que trae es dados customizables. Tú le puedes elegir qué símbolos tiene cada cara y cuántas caras tiene el dado para poderlos lanzar. Un historial de partidas para qué le ganaste a quién, en qué y le puedas presumir. Otra función que tienes es seleccionar al primer jugador en base a animaciones porque es un ambiente 3D. Lo van a ver en la demo. Bueno, dices que esta aplicación va a lanzarse en Kickstarter. ¿Puedes decirnos cuándo sale? ¿Dónde pueden estar al pendiente las personas para que se enteren, te apoyen y desde luego estén siguiendo el proyecto y se le dé difusión? Claro. Esperamos lanzarla a finales de febrero. Faltan muchas cosas que adecuar y programar y es complicado, no es una chambota. Pero esperamos lanzarla a finales de febrero y el costo de entrada va a ser de 9 dólares. Que pues es casi cuota de recuperación. Y pues la idea es que se viralice de alguna forma. Y precisamente por eso vamos a estar publicando este avance, si lo que tengamos, antes de la campaña, durante estos meses, en nuestra página. Que es en Facebook Bicephaloboardgames o en Bicephaloboardgames.com que es nuestro sitio oficial donde vendemos todos los productos y hablamos de nuestro proyecto. Nos encontramos con Emilio, que fue quien diseñó Cooking Rumble, lo acabamos de probar. Cuéntanos de ese juego, ¿cuál fue la idea? ¿Cómo nació? Es buena. En verdad, Cooking Rumble nació en un pequeño Game Jam en el Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México. Y nació como un juego abstracto que era terriblemente malo. Tip para los diseñadores, no hay gente que diseñe un buen juego a la primera, pero sí hay gente que puede trabajar y arreglar sus juegos. Y me di cuenta que era un juego que le gustaba mucho a mi hija. Tengo una hija de 5 años y quise trabajarlo para que fuera un juego que la entretuviera ella, que yo pudiera jugar con mi pareja y que retuviera la atención de los niños chiquitos. Fue un reto bastante grande, pero la verdad es que Cooking Rumble ofrece la versatilidad que jugando entre adultos es un juego de mucha estrategia. Y jugando con niños es un juego que se vuelve un juego con un poco de suerte y azar y es muy amigable para toda la familia. ¿Y entonces cuál fue todo este proceso del diseño del juego? Bueno, un poquito de historia detrás. Su servidor es programador y diseñador de videojuegos, tiempo completo. Pero el proceso fue que el juego salió, no funcionaba muy bien, tenía como algunos ajustes y era completamente diferente a lo que ves ahorita. Un día por la noche, por alguna razón mágica quise empezar a trabajarlo de nuevo. Yo, en verdad, mi proceso de desarrollo es mucho papel, tijeras. Empecé a pintar circulitos y empecé a probarlo yo solito. Una de mis filosofías de vida es falla rápido para que pueda poder seguir avanzando. Y también su servidor organiza un grupo de desarrollo de juegos de mesa en la Ciudad de México que tenemos reuniones mensuales para probar prototipos. Y ahí fue donde empecé a hacer las pruebas ya fuertes con el grupo. Y también me empezaron a dar sugerencias que ayudaban a mejorar muchísimo la experiencia de juego. Y vemos que ya tuvo su campaña exitosa en Kickstarter. ¿Cómo fue esa misma experiencia de Kickstarter? Pues es una experiencia de nervios. En este caso yo trabajé junto con los muchachos de Eter Tower. Después de desarrollar el juego nos encargamos juntos de hacer el video de promoción, de organizar la campaña. Imprimimos unos prototipos súper básicos, chiquitos, para dos jugadores que mandamos a prensa a diferentes lugares. Y posterior a eso se inició la campaña. La campaña se inició y la gente ya conocía o había leído un poquito del juego. Muchas personas lo habían probado y habían dicho que había sido una agradable sorpresa que un juego tan simple tuviera tanta profundidad. Y pues eso y el apoyo de mis amigos, familiares y demás hizo que la campaña se fondeara en cuatro horas. Fue una meta chiquita, 60 mil pesos, pero se fondeó al 400% y llegamos a los 160 mil pesos. ¿Y ahorita si a la gente le interesa el juego, dónde lo puede conseguir o saber más sobre él? La forma más fácil de conseguirla es en la Caravana Ciudad de México. Actualmente en Guadalajara estoy buscando puntos de distribución para que esté disponible aquí, pues es donde vine a hacer presencia. Y creo que los muchachos de la Caravana Ciudad de México tienen una tienda en línea. ¿En qué redes sociales te pueden seguir o dónde podemos saber más? Pues yo personalmente soy activo en Twitter como milo-del-mal, pero tenemos una página de Facebook para Cooking Rumble, arroba Cooking Rumble. Y pues también el otro punto de información es con la página de Ether Tower. Estamos a unos minutos ya de que sea la premiación del mejor juego de mesa. Ya nosotros emitimos nuestro voto, ¿no? Entonces pues vamos a ver qué pasa. Así es, pues ya vamos a revelarles quién es el ganador. Y pues espero que también, si no lo saben, estén igual con el suspenso como nosotros ahorita. La participación estuvo buenísima, la verdad. No creíamos que íbamos a conseguir tantos votos. La idea, si pudieron previsar, cada persona recibió una boleta. En el primer juego que apuntó, recibía tres puntos, el segundo dos puntos y el tercero tres y un punto. ¿Ok? Entonces le damos a la siguiente, Rubén. Por favor. Tuvimos una participación de 131 votos. Y les presentamos al top 8, por favor. Les pido que pasen al frente. El segundo votos. Y les presentamos al frente. El segundo votos. Tierra y Libertad. Books and Truth. Fokin' Rumble. Ligue. Bueno, aquí es el clima. Ligue con un montón. Por delante. y sin más te voy a pedir a no preparamos el verde champú tenemos una lámina entonces la siguiente lámina nos va a revelar quien fue el ganador quien fue el que vivió en el público pues por favor tomen su pescadera para la foto por favor no sé si es esa pues muchísimas gracias a todos gracias a todos